Leticia Mata está ahí poniendo algunos y bueno o malo. Que nos lo cuente ya, Leticia. Sí, voy ya a lo que decía antes, que me quitamos esa semana del amor cotilleando los regalitos de la gente y bueno, seguimos interesados en las historias. Y los que recibimos mensajitos fuimos nosotros, por cierto. Un poema. Ay, léelo, léelo. Vale. Ay, espera, que está aquí dividido. Mira, el Chubar Colomés, como no podía ser de otra manera, nos ha escrito un poema que si queréis lo leo. Bueno, nos dice, aunque no soy escritora profesional, os voy a dedicar lo siguiente. Pasa la tarde con cuatro jóvenes muy gallasperos, iluminando el plató con su sonrisa Arantxa Nieto. Al frente está. Pedrín, es que la rima en verde. Pedrín y el pequeñín, que algunas veces hacen de él un muñequín. Álex parece que al teléfono da un sermón, aunque él quiere que alguien se lleve el jamón. La chica del cable, la amiga de los pasatardes. Leti Mata, que lo mismo quiere que le mandemos fotos que cartas. Ana, aunque no esté en el blanco de la acción, ella graba todos los vídeos para que los veamos en acción a través de Instagram. Nos enseñan a diario su visión. Muchas gracias. La rima libre, bien, bien. Un aplauso, pero Mirenchu Bartolomé repetiste acción dos veces. Y a mí, básicamente, dijiste que doy la chapa a lo del jamón. Recunante. Cuidado. Espero, Mirenchu, que sermón rima con jamón y no te quisiste tampoco buscar otra palabra. Pero gracias. La sabía que ahora es que tiene. Álex, luego, ¿quién se te diga eso? Alguien nos está dando las tardes, se toma la molestia de hacer una rima, un poema y encima pasa y la ríe. A mí me gusta. No la ríe, pero habrá que opinar un poquitín. Ya, chico, pero a mí me gusta. A mí también, Mirenchu, gracias. Dice, no, no le gusta que lo llame en pequeñín. ¿Por qué dice que no yo estás pequeño? Pero si me lo llame. ¿Qué le dirá? A mí en metro setenta. Mira, perdona, a mí de uno setenta y uno podría ser policía nacional. Así que mucho cuidado conmigo, ¿eh? Mira, mira, mira. Tengo un cajón para llegar al armario de la furia. Mira, mira. Ahí está. Tengo un alza aquí. Sácalo, sácalo. Tengo un alza aquí que lo uso a veces. A ver, por suerte de ella. A veces. Mira qué momento fue así. Cuando quiero hacer énfasis en mi discurso, en mi discurso, lo dejo. Lety, ven. Mira, ¿más alto que el alentamiento? No me va. ¿Qué necesidad de ser alto? ¿Qué necesidad? Si la buena esencia se aguarda un frasco pequeño de la vida. ¿Qué sentimos los hombres? No sé, ¿an 10 o 11? No lo sé. No lo sé. Baja, hombre. Vamos a salir haciendo fotos. Aquí, ven. Ah, me quedo aquí. Espera, bueno, voy a por los datos. A ver, que tenemos putos.